Es muy buena gente y bienvenidos de vuelta al canal Brisa si estas escuchando esto por favor trae mi chocolate ¿Qué? Por favor trae mi chocolate de allá Porque esta de viaje Le mando un saludito A la Brisa, perdón por Yo creo que tu pieza es Brisa yo creo que te escondas cuando vuelvas Porque el papá te va a agretar como esta tu pieza Así que si me estas escuchando por favor Por favor Por favor trae mi esos chocolates Que quiero chocolates Por favor Si no me traes chocolate te reviento Y si no te acostes en la cama con zapatillas Bueno chicos espero que les dejo este video Si les ha gustado dale like y le mando un saludito Para Nico Ya voy a aparecer en otro video Chao Gracias Adiós